Música 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 Yo si ya lo hice Pero bien resumido mas o menos como No se que hagas Yo solo entregué la de los juegos deportivos Pero las juegos deportivos La de los juegos deportivos Música Que saca un buen El brillo soman Música Música Y ¡Ale, guaysa! Bueno, busquen internet y ahí lo sacan. Sí, sí, sí. Es una información sobre eso. No, no todavía. ¡Pura viva! ¿Qué más? ¿Está bien? ¡Pura viva! Nosotros dos andamos haciendo un video sobre afectividad. ¿Ustedes nos pueden ayudar? Sí, sí, está bien. ¡Pero con esa cámara! Dí, es para empezar. Bueno. Empezamos con vos, Chris. Ok, silencio, por favor. ¿Qué es la afectividad para vos? Sí, yo creo que la afectividad es la expresión de nuestras emociones, todo lo que sentimos y cómo nos ayudan nuestras decisiones. Y para entenderlo más, primero necesitamos conocernos a nosotros mismos. ¡Vamos con vos, Dani! Ok. Me gustaría que me dijeras quién sos, qué cosas te gustan y qué cosas no te agradan. Bueno, a mí antes me gustaba mucho eso de andar en pati y eso, pero ahora me voy más por cletear pero en mono. Y, bueno, ahí tengo un novio y, dí, él dice que soy bonita. Hay que creerse, la verdad. Dí, me gustan mis ojos y como me río. Y, dí, a esta edad es muy difícil saber quién es uno porque hay demasiados cambios. Entonces... Perfecto, Dani. Caminemos con Ricardo. Vamos con vos, lo mismo. Ya, yo soy Ricardo y nada más quiero decir, dí, que me entiendan, que no me gusta el fútbol. Me encanta el baile y el corrismo. Me gusta practicar con Ale porque, dí, ella resultó ser demasiado buena corrista, aunque creyeron que no podía. Ok, excelente. Listo. Muchas gracias, muchachos. Por ahí. Por ahí. Muchas gracias. Chao. 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 Chao, chao. Chao. Chao, chao. Hola, soy Paula. Me gusta dibujar mangas. Me gusta que refleje lo que los jóvenes vivimos ahora. Pienso que soy muy creativa. A veces las uso como para denunciar cosas, como cuando a uno lo obligan a besar a alguien Mi nombre es Mauricio y les vengo a contar que ando con Ana Es una abuela toda pura vida Yo no sé si las personas usualmente sienten eso, como mariposas en el estómago Ella me hace sentir así Me encanta conversar con ella, hablamos horas de horas Y yo sé que lo que yo le vaya a contar a ella, ella no se lo va a decir a nadie Mary Hola, soy Mary y me gusta el metal, soy metalera Esa música es demasiado chiva, a mí me permite expresarme Del cole me gustan las ciencias, voy a la barra el año pasado, gané la feria científica y todo ¡Viva la gente! ¡Viva la gente! Como ven me gusta cantar, pero también me gusta hacer malabares El arte circense Para alguna gente soy muy chiva, pero para otros piensan que somos mareantes A veces como tengo el pelo largo, la gente se cruza de acera cuando me ve Me molesta que la gente lo juzgue a uno sin conocerlo, sin saber lo que uno realmente piensa Me bajonea esa vara que no lo pueden conocer a uno como soy ¡Bien! Como ven, todos somos muy diferentes Eso hace que todos seamos únicos, originales y valiosos Ok, corte, jale al aula Vale Muy bien chicos, tenemos muchos temas por conversar hoy, me voy a sentar Primero quiero preguntarles a los que realizaron el video, ¿cómo se sintieron? De profe, fue algo muy chiva porque yo no sabía un montón de cosas de los compas Fue divertido, sobre todo porque cada quien tiene peculiaridades y diferencias Es como dicen, cada quien es un mundo ¿Ustedes creen que durante la adolescencia tenemos definida la identidad? A veces yo creo saberlo, profe, pero a veces no Sí, profe, a veces uno no sabe quién es Un día es una niña y otro ya hay que sacarse las cejas y todas esas cosas ¿Y cómo se sienten ustedes con todos estos cambios? De ahí, profe, ¿cómo se va a sentir uno? ¿Raro? De ahí, no es chiva que a uno le salgan espinillas Sí, o que la voz le cambia a uno sin darse cuenta y que todo el mundo se muera de la risa Pero eso no es nada, ustedes no saben lo que es andar con la regla todos los meses Sí, y también como dice María Paula, a veces los amigos se enojan o se burlan Porque no les gusta lo que uno hace, los discriminan, como dijo David Y para mí, no sé, las mujeres como que se preocupan mucho por verse bellas, ¿verdad? Y la belleza está en una buena alimentación, una buena salud Y aceptarnos como somos, así, con espinillas y todo Cierto, profe, ahora las mujeres los presionan mucho con eso de las medidas de 90, 60, 90 Ni que fuera una placa de carro Bueno, chicos y chicas, la adolescencia es una etapa por la que pasamos todos los seres humanos Y esta conlleva una serie de cambios Y esto hace que en esta etapa cada uno siga construyendo quién es como ser humano Por supuesto que la gente con la que nos rodeamos también influye en ese quién soy Y debemos tomar decisiones al respecto A veces también en ese quién soy hay que tomar decisiones sobre lo que no queremos hacer Como discriminar u obligar a otros a hacer ciertas cosas, ni que lo hagan con nosotros Allí es donde realmente uno ve la afectividad No solo es darse regalos, hablar bonito Es demostrar con hechos que uno se respeta y respeta a los demás Pero, profe, no solo es esa afectividad Entonces, ¿qué es afectividad? De ahí, andar con la novia, como lo que decía Mauricio, que sentía cuando veía a Ana No, ma, eso es sexualidad Pues sí, la afectividad también se relaciona con la sexualidad Uy, profe, entonces usted está diciendo que Cinti y Juanca ya tuvieron relaciones Cuente, cuente Ok, cuando te referís a relaciones, te referís a las relaciones sexuales coitales ¿Cómo, profe? Vamos a ver, relaciones sexuales tenemos todos en este momento Porque somos seres sexuados ¿Qué es eso, profe? Ser sexuado significa que nacemos con un sexo biológico ¿Qué nos va a definir? Como hembra o macho Pero además las sociedades han construido roles y demandas para cada uno de los sexos biológicos ¿Cómo así, profe? Es como eso, que cuando uno es hombre o mujer, le tocan ciertas cosas Exacto, pero es importante que ustedes entiendan que a veces esos roles no son buenos Pues nos asignan características o limitaciones por prejuicios Y no por nuestras capacidades, sentimientos y habilidades Por ejemplo, a los hombres no se les permite expresar sus emociones como la tristeza por medio del llanto Cierto, profe, por ejemplo, ahora los hombres también podemos hacer trabajos como chef Sí, y también ahora nos podemos cuidar más, como vestimos y todas esas cosas Porque qué feo como los maes andaban antes, así todos sucios y cochinos Sí, profe, mi mamá nos dice que mi hermana y a mí nos toca por igual limpiar la casa, lavar los platos Y nos trunamos para cuidar a mi hermanito de tres años Sí, maes, eso es bueno, porque ¿qué es eso? Que solo las mujeres hacemos esas tareas, ya no estamos en la era de piedra Esas cosas las tienen que hacer los hombres y las mujeres Sí, sí, Cris, así es Está bueno que ahora las mujeres se abran más espacios Por ejemplo, nosotros ahora vamos a jugar bola Y mi hermana es mecánica Muy bien, todo lo que ustedes están diciendo es muy importante Ustedes han dado ejemplos muy claros de cómo se han venido rompiendo esos roles en la sociedad Pero, ¿cuál es la relación que existe entre el video y el tema de la afectividad? No sé, profe, pero creo que el tema es que tenemos que hacer cosas que nos gusten Es cierto, pero para eso ocupamos Ya hay, profe, conocernos, porque si no nos conocemos, no sabemos qué nos gusta o no Y eso tiene que ver con los roles Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con ustedes Cada uno es diferente, no solo por sus gustos, sino también por los roles que la sociedad le establece Y que en algunos casos también se rompen Y para establecer relaciones con los demás, como amigos, amigas, novios y novias Debemos conocernos y conocer otras personas Excelente, Dani Por ejemplo, Mauricio y Ana son amigos Ellos aprenderán cosas nuevas el uno del otro Solo la amistad ya es algo muy lindo Donde todos disfrutamos, aprendemos muchas cosas Por ejemplo, siguiendo con el caso de Ana y Mauricio ¿Qué necesitan ellos para disfrutar de esa amistad? Bueno, profe, que se entiendan Porque es feo andar con alguien que no lo comprenda a uno Que no entienda las cosas que le gustan y también lo que nos enoja También que se tengan confianza Porque si no, no se le pueden contar las cosas Sí, es cierto Y también que lo respeten a uno Porque qué aburrido es andar con alguien Y que lo quiera cambiar, ¿no es cierto? Sí Uy, sí Es como esa gente que le dice a la novia Que se vista de tal manera O que le deje hablarle a un amigo Sí, sí, sí Eso que la novia se pone celosa con uno Le dice hasta con quién andar Bueno, todo lo que dicen es cierto Pero también es importante conocer a la persona Saber cómo es Qué piensa Cómo reacciona Ante las distintas situaciones de la vida Entre otras cosas Y sobre todo Que él también puede conocerlos tal y como son Eso también aplica para un noviazgo Familias, compañeros y compañeras de colegio Ey, profe, pero eso no es cierto Porque cuando alguien nos gusta Tratamos de ser lo que él o ella quiere Hacer cosas para impresionarlos Pero entonces esa persona no te quiere Le gusta solo el personaje Así no van para ningún lado Así es Nosotros no podemos estrechar los vínculos afectivos Si no permitimos que las personas Nos conozcan como somos Si no podemos ser sinceros con nosotros y los demás Pero bueno, en síntesis ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que en la adolescencia todos estamos cambiando Y vamos construyendo quienes somos Que uno debe conocer a las personas Para fortalecer las relaciones entre amigos, amigas, compas y novias Que ser afectivo es respetarse uno mismo Respetar a los compañeros y a los amigos Y aceptar las diferencias Sí, profe, está muy bien que las amistades y los noviazgos Se basen en el cariño, en el respeto, en el apoyo y en la confianza Muy bien María José Todo lo que ustedes han aportado hoy es muy importante Recuerden que debemos de procurar tener una vida donde desarrollemos vínculos afectivos saludables Para eso es importante conocerse y aceptarse Esto les va a permitir enfrentar situaciones Para que la presión de algunos no los pueda llevar a hacer cosas que están en contra de su voluntad Bueno chicos y chicas, fue un verdadero placer estar hoy con ustedes Gracias, y recuerden que en la próxima clase vamos a tener un tema diferente El placer como fuente de bienestar Hasta la próxima lección ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!